Hola, el día de hoy vamos a presentar el fenómeno de mutorotación y transporte a través de membranas. Comenzamos por el concepto de mutorotación, el cual es un fenómeno que ocurre en monosacáridos referido a la rotación que sufre el carbono enumérico, al pasar de un conformero al otro. Puede pasar de un enlace de carbono alfa a uno beta o viceversa. Por convención, si a la disposición del OH es hacia arriba, lo llamamos beta, y si es hacia abajo, lo llamamos alfa. Pero para pasar de un estado al otro, debe pasar primero por el estado de cadena abierta. Ahora pasamos al tema de membrana plasmática. La membrana plasmática no solo define los límites de la célula, sino que también le permite interactuar con su ambiente de forma controlada. Las células deben excluir, absorber y excretar varias sustancias, todas en cantidades específicas. También deben de ser capaces de comunicarse con otras células, identificándose y compartiendo información entre ellas. Para realizar estas funciones, la membrana plasmática necesita de lípidos, los cuales crean una barrera semipermeable entre la célula y su entorno. También necesita de proteínas que participan en el transporte de membrana y en la comunicación celular, y carbohidratos que se unen a lípidos y proteínas y ayudan a su vez a que las células se reconozcan entre ellas. La membrana plasmática es un mosaico de componentes, principalmente fosfolípidos, colesterol y proteínas, que se pueden mover fluida y libremente en el plano de la membrana. Los principales componentes de la membrana plasmática son los lípidos, las proteínas y grupos de carbohidratos que se unen a algunos de los lípidos y proteínas. El primer grupo, que son los fosfolípidos, corresponden a lípidos compuestos de glicerol, dos colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo de fosfato. Las membranas biológicas usualmente tienen dos capas de fosfolípidos con sus colas hacia adentro, un arreglo llamado bicapa de fosfolípidos. Los fosfolípidos dispuestos en una bicapa conforman la estructura básica de la membrana plasmática y son adecuados para esta función porque son anfipáticos. El segundo grupo es el colesterol, que es otro lípido compuesto de cuatro anillos de carbono fusionados y se encuentran junto a los fosfolípidos en el interior de la membrana. El tercer grupo son las proteínas de la membrana que pueden extenderse parcialmente dentro de la membrana plasmática y atravesar por completo o estar unidas a su cara interna o externa. Existen dos categorías importantes de proteínas de membrana, las cuales son las integrales y las periféricas. Las proteínas integrales de membrana están, como su nombre le indica, integradas a la membrana. Tienen al menos una región hidrofóbica que las ancla el interior hidrofóbico de la bicapa de fosfolípidos. Y las proteínas periféricas de membrana se encuentran en las superficies exterior e interior de las membranas, unidas a las proteínas integrales o a los fosfolípidos. El último grupo son los grupos de carbohidratos, los cuales están presentes solo en la superficie externa de la membrana plasmática y están unidos a proteínas, formando glicoproteínas o a lípidos, formando glicolípidos. Las proporciones de proteínas y lípidos y carbohidratos en la membrana plasmática varía entre los diferentes tipos de células. Y en la siguiente diapositiva les dejamos una tabla con los componentes de la membrana plasmática para una mejor comprensión. La ósmosis es el fenómeno que se produce cuando dos soluciones con diferente concentración son separadas por una membrana semipermeable. Lo que pasa con esto es que si el solvente lo difunde a través de la membrana de líquido, de menor concentración al mayor concentración, hasta poder equilibrar las concentraciones. Esto es importante en muchos procesos biológicos, ya que suele ocurrir al mismo tiempo que se transportan o se difunden los solutos. Y lo que tiene importante con el agua es que las moléculas de soluto rebotan sobre la membrana y físicamente golpean las moléculas de agua y las alejan de ellas, y así tienden menos a atravesarlas. La tonicidad, esta es la capacidad de una solución extracelular de mover el agua hacia adentro o hacia afuera. Lo que pasa con la tonicidad es que da una solución que está relacionada con su osmolaridad, y esta es la concentración total de todos los solutos en la solución. Se pueden utilizar en tres términos, que es hipotónica, isotónica e hipertónica, para poder comparar la osmolaridad de una célula con la osmolaridad de líquido extracelular, como pueden ver en la imagen que les puse en la presentación. El transporte pasivo, este no requiere ningún gasto energético por parte de la célula, y lo que hace es que consiste en la difunción de una sustancia a través de una membrana, y esta a su favor de su gradiente de concentración. La permeabilidad selectiva. La permeabilidad selectiva, por su parte, esta representa una propiedad de la membrana plasmática, y así como otras membranas semipermeables, que tienen por objeto permitir únicamente el paso de algunas partículas. También se puede decir que esta puede ser permitiendo que entre a la célula solo las partículas que necesitan. Bien, por acá, para acabar, la difusión, esta, normalmente los procesos de difusión están sujetos a la ley de Fick. La difusión, este es un proceso que no requiere aporte energético, es frecuente como forma de intercambio celular. Suele tener una sustancia que tiende a moverse de una zona de alta concentración a una área de baja concentración, hasta que ésta sea igual a lo largo de un espacio, y como ya dije, este proceso no requiere ningún aporte de energía. Con el tiempo, este movimiento neto de las moléculas será hacia afuera del área mayor concentración, y hacia adentro de lo menor concentración, hasta que se igualen las concentraciones. Vamos a empezar con la difusión facilitada. En ésta, las moléculas se van a difundir a través de la membrana plasmática con ayuda de proteínas de membrana, como son canales y las proteínas transportadoras, un ejemplo, las acuaporinas. Ahora, aquí va a existir un gradiente de concentración para estas moléculas, por lo que van a tener el potencial para difundirse hacia adentro o hacia afuera de la célula al moverse por debajo de ese gradiente. Estas proteínas de transporte facilitado van a proteger a las moléculas del núcleo hidrofóbico de la membrana, y así van a proporcionar una ruta por la cual puedan cruzar. Las proteínas de canal y transportadoras son dos clases importantes de proteínas de transporte facilitado. Ahora vamos a empezar con los canales. Los canales de proteína van a atravesar la membrana y formar unos túneles hidrofílicos a través de ella, y pues esto va a permitir que sus moléculas blanco pasen por difusión. Estos canales van a ser muy selectivos, y van a permitir que los compuestos polares y cargados eviten el núcleo hidrofóbico de la membrana plasmática. Porque si no, este frenaría o bloquearía la entrada a la célula. Ahora seguimos con las acuaporinas. Estos son canales de proteína que permiten que el agua cruce la membrana muy rápido. Van a tener una función importante en las células vegetales, en los glóbulos rojos, y específicamente en ciertas partes del riñón. Ahora, las proteínas transportadoras pueden cambiar su forma para llevar una molécula blanco de un lado a otro de la membrana. Estas son selectivas para alguna o unas sustancias, y van a cambiar de forma en respuesta a la unión de su molécula blanco. Y este cambio es el que va a mover a las moléculas al lado opuesto de la membrana. Ahora vamos a hablar de los canales iónicos. Pues los canales iónicos son complejos proteicos que van a estar llenos de poros acuosos, los cuales van a dejar pasar a los iones, haciendo que fluyan de un lado a otro de la membrana celular. Y estos canales están presentes en todas las células. Ahora, hay canales iónicos regulados por ligando, que se abren en respuesta a la unión de determinadas moléculas y neurotransmisores. Hay canales iónicos regulados por voltaje, que se abren en respuesta a cambios en el potencial eléctrico a través de la membrana plasmática. Hay canales iónicos regulados por estímulos mecanosensibles, que se abren en respuesta a acciones de tipo mecánico. Transporte activo. En el transporte activo, a diferencia del pasivo, la célula gasta energía, como ATP, para mover una sustancia contra su gradiente de concentración. Por ejemplo, la mayoría de la energía de un glóbulo rojo se usa para mantener los niveles internos de sodio y potasio que difieren de los de su entorno. El transporte activo está dividido en primario y secundario. Gradientes electroquímicos. Debido a que los átomos y moléculas pueden formar iones y tener cargas eléctricas positivas o negativas, puede existir un gradiente eléctrico o diferencia de cargas a través de una membrana plasmática. A la combinación entre el gradiente de concentración y el voltaje que afecta el movimiento de un ión se le llama gradiente electroquímico. Es decir, la combinación entre potencial eléctrico y potencial químico. Transporte activo primario. El transporte activo primario, también llamado uniporte, utiliza directamente una fuente de energía química, como ATP, para mover las moléculas a través de una membrana contra su gradiente. Una de las bombas más importantes en las células animales es la bomba sodio-potasio. Dado que el proceso de transporte utiliza ATP como fuente de energía, se considera un ejemplo de transporte activo primario. La bomba sodio-potasio transporta sodio hacia afuera de las células y potasio hacia adentro de ellas. También desempeña una función importante en la generación de voltaje a través de la membrana celular en las células animales. Bombas como esta, que participan en el establecimiento y mantenimiento de los voltajes de la membrana, se llaman bombas electrógenas. La bomba electrógena primaria en plantas es la que bombea iones de hidrógeno en lugar de sodio y potasio. Transporte activo secundario. El transporte activo secundario o cotransporte utiliza la energía acumulada de un gradiente electroquímico generado por el transporte activo como fuente de energía para mover moléculas contra su gradiente y, por lo tanto, no necesita una fuente de energía química como el ATP. En el transporte activo secundario, el movimiento de los iones de sodio a favor de su gradiente se acopla al transporte de otras sustancias en contra de su respectivo gradiente mediante una proteína transportadora compartida, un cotransportador. El transporte activo secundario se subdivide en sinporte y antiporte. Las otras dos tipos de moléculas transportadoras son sinportador y antiportador. Es sinportador cuando se mueve en una misma dirección, es decir, hacia la célula, y sería antiportador cuando se mueve en direcciones opuestas, o sea, una hacia dentro de la célula y otra hacia afuera. Las células van a necesitar mecanismos de transporte en masa para poder mover partículas grandes o grandes cantidades de partículas pequeñas a través de la membrana celular y éstas van a ser la endocitosis y exocitosis. En la endocitosis viene de endointerno y citosis mecanismo de transporte. Este es un proceso que va a introducir partículas en una célula encerrándolas en vesículas de membrana plasmática. Van a haber tres tipos, la fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. En las tres, la membrana plasmática se va a invaginar y va a formar un pequeño bolsillo, el cual se profundiza y va a formar una vesícula, la cual se va a separar de la membrana plasmática y va a emigrar hacia el interior de la célula. Este proceso va a requerir energía en forma de ATP. En la fagocitosis se van a introducir partículas grandes dentro de la célula y cuando se unan las membranas de los eudópodos van a formar una vacuola. En la pinocitosis, la célula absorbe pequeñas cantidades de líquido extracelular. Estas células van a tener una región especializada en la membrana plasmática que está recubierta por una proteína de revestimiento llamada clatrina. Esta se va a ensamblar en una estructura que está formada por más clatrinas que van a distorsionar la membrana formando una fosa, la cual se va a desprender y va a formar la vesícula. Por último, la endocitosis mediada por receptores se utiliza para capturar determinadas moléculas específicas. Estas moléculas se van a unir a receptores específicos y se van a concentrar en regiones especializadas de la membrana recubiertas por clatrina. Luego van a formar una fosa invaginada que formará la vesícula revestida. El otro tipo de transporte en masa sería la exocitosis que viene de exo externo y citosis mecanismo de transporte. En este los materiales van a ser transportados del interior al exterior celular por medio de vesículas cubiertas de membrana que se va a fusionar con la membrana plasmática. En conclusión, creemos que es muy importante el estudio de los fenómenos de mutarrotación y también conocer sobre el transporte a través de membranas. Creemos que es muy importante en específico este tema, ya que es importante conocer la diferencia entre los transportes, por ejemplo, el transporte pasivo, el transporte activo, la difusión, difusión facilitada, el uso de las acuaporinas, el uso de canales, todo esto para tener un mejor conocimiento de bioquímica.